Hoy les voy a enseñar el efecto que mejora cualquier sonido de guitarra. Da igual el amplificador que tengan, este efecto va a hacer que suenen mejor. Incluso vamos a ver ahora un poco más adelante que puede hacer que toquen un poco mejor. Estaba preparando un video de pedales que no se tienen que comprar cuando están comenzando en la guitarra, pero me pareció algo muy negativo, ¿no? Quiero decirles que pedales no se tienen que comprar o esas cosas, porque cada uno tiene su propio camino en la guitarra. Aunque igualmente voy a hacer ese video, así que esperenlo. Pero bueno, mejor me decidí hacer algo más positivo y enseñarles efectos que sí se tienen que comprar cuando están comenzando en la guitarra. Y cuando pensé en eso, se me vino automáticamente a la cabeza un efecto. Y estoy hablando de la river. En mi caso tengo este pedal. Es un pedal de reverb que es muy económico, pero funciona muy bien. Ahora lo vamos a probar. Las guitarras acústicas funcionan como su propio nombre lo dice, de manera acústica. Por eso si nosotros tocamos un acorde... Suena a un volumen bastante alto porque tiene una caja inmensa, la cual se encarga de amplificar el sonido de las cuerdas. Hace que el sonido rebote adentro y salga con las características de la madera y del espacio que hay adentro. Esto a los oídos humanos es algo muy natural. Pero con la guitarra eléctrica pasa algo muy distinto. Si nosotros la tocamos sin conectarla... No nos va a servir de mucho porque no tiene volumen. Y tampoco nos va a servir si le ponemos un micrófono de voces cerca a las cuerdas, como si funcionaría en una guitarra acústica. La forma que tienen estas guitarras de cuerpo sólido, que no tienen caja, de amplificar el sonido, es usando los micrófonos de guitarra. Que en realidad lo que hacen es crear un campo magnético alrededor de esos puntitos de metal que son como imanes. Y cuando tocamos las cuerdas alteran ese campo magnético. Por eso es que tienen que ser sí o sí de metal las cuerdas de una guitarra eléctrica. Y luego esas pequeñas variaciones de voltaje van por el cable al amplificador. Y este amplificador se encarga de reproducir esto a un volumen alto. Si se dieron cuenta, en toda la cadena no hay nada de acústica. O sea, es todo completamente eléctrico. O sea, estos micrófonos no capturan vibraciones del aire. Por eso no podemos usarlos como micrófonos para una voz. O sea, no podemos cantar a través de estos micrófonos. ¿What? ¿What the fuck? Tengo que borrar ese video. Bueno, toda esta teoría fue para decirles que el sonido de la guitarra eléctrica suena antinatural a los oídos humanos. Porque no hay acústica. Por eso se crearon los pedales de reverb. Que lo que hacen es simular la acústica de un lugar. Para que el sonido de nuestra guitarra sea más agradable. Y básicamente lo mejore. Hoy para este video traje algo muy especial. Y también muy pesado. Y es este amplificador. Me voy a alejar un poco así se ve. Este es el primer amplificador de guitarra que tuve. En realidad ni siquiera es mío, sino que es de mi hermano. Pero es el primer amplificador de guitarra que probé. Es un amplificador bastante básico. Que no tiene reverb como tienen otros amplificadores. Y recuerdo que cuando estaba comenzando a tocar la guitarra. Siempre sentía que le faltaba algo a este amplificador. Intentaba emular los sonidos de mis guitarristas favoritos. Y por más que pruebe con todos los ajustes. No lograba conseguir ese tono que sonaban en los discos o en las canciones. Así que bueno, ahora para dar un ejemplo práctico de lo que les dije. Vamos a intentar mejorar el sonido de este amplificador con mi pedal de reverb. Esto nunca lo probé porque cuando comencé a comprarme pedales. No utilizaba más este amplificador. Así que estuvo mucho tiempo guardado. Y nunca escuché como sonaba con reverb. Bueno chicos, como me dijo mi ex. Esto no está funcionando. Debe ser porque estuvo guardado varios años en un depósito de herramientas. Así que tristemente le falta o una limpieza o una reparación. Pero logré que sí suene en su canal limpio. Y este sonido me trajo muchos recuerdos. Así suena este amplificador sin el reverb prendido. Ahora lo vamos a encender y van a ver como su sonido se abre por así decirlo. Y empieza a sonar más profesional. Tengo el pedal con todo al medio así que vamos a ver que tal. Tengo el pedal con todo al medio así que vamos a ver. Bueno, este es un reverb tipo spring. Es el típico reverb que te traen los amplificadores Fender, los amplificadores Box. Y todos los amplificadores que traigan reverb incorporado. Excepto obviamente los que son digitales. Pero también tenemos otros tipos. Lo que hace este efecto si lo queremos explicar visualmente es como dejar una sombra de nuestro sonido. O sea, sigue sonando aunque la fuente original de sonido se detuvo. Por ejemplo voy a tocar una nota y detenerla y van a ver que el sonido continúa como una estela detrás del sonido original. Este efecto es lo que hace que nuestra guitarra suene más natural. Que justamente es lo que le faltaba porque es un instrumento completamente eléctrico. Este sonido que están escuchando está bastante cargado de reverb. Es para que se note la diferencia. Pero si se dan cuenta les suena muy natural. Muy diferente hacia apago este efecto. Y van a ver que el sonido en realidad estaba sonando muy seco. Volvemos a encender la reverb y escuchen. Al principio les dije que este efecto también podía hacer que toquen mejor. Y no estaba exagerando ni mintiendo. De hecho también puede hacer que la gente cante mejor. Por eso es que en los estudios de música. En el sonido que le envían a los auriculares de la persona que está cantando. Le añaden reverb a la voz del cantante. Para que así cante más cómodo. Y de hecho cante mejor. Por un simple motivo. El sonido dura más. Tiene más resonancia. Más naturalidad. Y simplemente al oído humano le hace sentir más cómodo. Y bueno lo que hace en la guitarra es darnos más sustain. Lo mismo que la distorsión. Así que si queremos tener un sonido con más sustain. Sin necesidad de tener una lespole. Y sin necesidad de añadir distorsión o overdrive. Este efecto es la mejor opción. Por ejemplo voy a tocar el solo de Another Brick in the Wall. Con el efecto apagado. Y al ser un solo que tiene las frases tan separadas por silencio. Se va a sentir un poco incómodo si no tenemos algo de reverb. O sea algo de resonancia. Ahora vamos a aprender el efecto. Y las notas van a tener resonancia. Y les aseguro que voy a tocar mucho más cómodo. Así que bueno amigos. Si quieren mejorar su sonido. Este es el pedal que tienen que adquirir. O bueno no necesariamente el pedal. Pero si este efecto. Pueden conseguirlo en un amplificador que tenga incorporado este efecto. También en una pedalera multi-effectos. Es 100% seguro que va a traer reverb. Así que bueno amigos. Esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco olviden seguirme en Instagram. Que como siempre el link está abajo en la descripción. Sin nada más que decir amigos. Me despido. Un saludo muy grande. Y hasta la próxima.